Los diferentes entes de seguridad que conforman la Fuerza Nacional Antiexorsión dieron a conocer este día un informe donde se detalla las capturas durante la Semana Santa. Lo que ha realizado Fuerza Nacional Antiexorsión y los resultados de esta semana, pues cabe destacar 167 diligencias que se han realizado a nivel nacional. Asimismo, pues de estas diligencias ha resultado la detención de 20 personas. Asimismo, cuatro denuncias formalizadas a nivel nacional, 92 asesorías que se han brindado a nivel nacional. Estas asesorías han servido de alineamiento para muchas personas que estaban siendo víctimas del delito de extorsión. Asimismo, 30 vigilancias que se hicieron a nivel nacional. De igual manera, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional dio a conocer los resultados de las operaciones realizadas a nivel nacional. Se ha reflejado en las siguientes estadísticas la detención de 355 personas detenidas a nivel nacional por diferentes delitos. Asimismo, por violencia doméstica son un total de 104 personas. Por violencia intrafamiliar son 35, 58 personas detenidas por portación ilegal de armas, en su mayoría por no portar el permiso correspondiente de la arma. Por tráfico de drogas son detenidas un total de 40 personas. Órdenes de captura ejecutadas son 129 a nivel nacional. Bandas delictivas de alto impacto desarticuladas son dos. Estas bandas se dedicaban a cometer diferentes actos ilícitos, como la venta, distribución de drogas. Por otra parte, las Fuerzas Armadas detalló en conferencia de prensa las atenciones brindadas. De igual manera, continúan haciendo un llamado a la población a realizar denuncias de quemas de bosques. Sí, durante esta Semana Santa, las Fuerzas Armadas, al igual que el apoyo que ha dado al Conapren, a Fusina, de igual manera también ha estado combatiendo lo que son incendios forestales. Podemos mencionar, ¿verdad?, que hasta la fecha se han presentado un total de 403 incendios a nivel nacional en lo que va del año. Podemos mencionar también que hay un total de 17.519 hectáreas. Lamentablemente, ¿verdad?, uno de los municipios que ha sido más afectado es Francisco Morazán. El primer lugar lo tiene el municipio de Puerto Lempira. Sin embargo, la población de ese municipio es bastante insignificante en comparación a lo que tiene el Distrito Central. Queremos hacer un llamado de conciencia a la población para que no le meta fuego a los bosques, para que denuncie a aquellas personas que ellos sepan que de una u otra manera, ¿verdad?, quieren quemar el bosque para usufructuarse del mismo. En los diferentes operativos realizados por los diferentes entes de seguridad se decomisaron armas de fuego, sin registro, sustancias ilegales, una mototaxi, nueve motocicletas y la captura de personas que se dedican a realizar el delito de extorsión, esto a nivel nacional. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informó Josué Varela. ...y el deputado por este Poder Judicial, vengan...